Venga coño, que queda poquito, vamos a calentar un poco, ¿no? ¡Arriba, joder! No hay ninguna forma de salir, los brazos más que cansados, la cabeza loca y dando vuelta No sé en realidad lo que hago aquí, si dejar pasar los días o contarlos con los dedos de una mano Como un loco de atar encerrado, soy loco, como un reloj que no avanza todo cup Corriendo atrás en el tiempo, intentando parar esta vida que se va Dando cabezazo sin ninguna dirección Humillado en esta saula, con paredes de control Perdido en un buque, despidiendo mal olor Aguantando las miradas de que se cree mejor que yo He pensado mucho en escapar, se me olvida con sus drogas Drogas que calman mis días y mis noches De este puto infierno he de salir Viviré siempre intentando o arrancándome las uñas de los dedos Como un loco de atar encerrado, soy loco, como un reloj que no avanza todo cup Corriendo atrás en el tiempo, intentando parar esta vida que se va Tanto cabezazo sin ninguna dirección Humillado en esta jaula, con paredes de control Perdido en un buque, despidiendo mal olor Aguantando las miradas de que se cree mejor que yo La locura es nuestra sociedad Es nuestra sociedad Humillando al hombre sin piedad Humillando al hombre Defendiendo unos principios Sin valor y sin sentido Empujando al odio pa' tenernos controlados Dando cabezazos Dando cabezazos Sin ninguna dirección Humillado en esta jaula Con paredes de control Perdido en un buque, despidiendo mal olor Aguantando las miradas de que se cree mejor que yo La locura es nuestra sociedad Es nuestra sociedad Humillando al hombre sin piedad Humillando al hombre Defendiendo unos principios Sin valor y sin sentido Empujando al odio pa' tenernos controlados Arallazos Arallazos ¡Gracias!